¿Qué tal amigos de Uppelas y caballos? Bueno, pues aquí estamos con Yareli. Yareli, ¿cómo te sientes hoy en tu día, mija? Pues feliz, porque mis papás hicieron un gran esfuerzo para cumplir uno de mis sueños. Y pues aquí estoy disfrutándolo. ¡Qué bueno! ¿Te gusta, veamos, la cabalgata y todo eso? Sí, bastante. Sí, te vi un poreno, nos dijeron que no te perdías ninguna cabalgata, que en todos lados te acompañas a la gente. Sí, donde puedo, pues ahí andamos. Ándale, ¿estás nerviosa? Pues, dos, tres. Y esto dice, hermoso cariño, en la voz del amigo Kappa. Por ahí nos pasaron ahí el protocolo. Y pues bueno, creo que ahorita van a ser el brindis y todo eso. Sí, el brindis, sigue el brindis. Sí, sigue el brindis. Y ahorita estás poniendo, ¿qué? Unos recuerditos distintivos. Ándale, está bien. Pues bueno, aquí le anda la dama también acompañándola, acompañándola a poner... Prima, amiga, amistad. Amiga. Amiga, ¿alguna palabra que le quieras decir a tu amiga? No, pues que muchas felicidades, que se la pasen muy bien. 15 años no se cumplen cualquier día, ¿verdad? Y pues es una de las etapas más bonitas las que va a cursar ahorita. Bueno, Mayarely, a seguirle y que te la sigas pasando bien. Sí, pues aquí vamos a seguir todavía. Vamos a andar entre la gente por ahí tomándote fotos ahí escondidas sin que te des cuenta. ¿Ve a agarrar una mal pose? Sí, sí, sí. No, ya agarré varias, ya agarré varias. Bueno, no, pues bueno. Aquí seguimos y arre porque nos alcanza. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna, humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor. Tamulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera. Presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanza, en otras escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Buena sombra le cobija, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo. Motivo para impulsarle, a su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Bolíón, pasando por Tamulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Y entre escuelas y caballos, arriba mi Tamulipas. Salud. Gracias por ver el video